15 de agosto, día festivo y en el que muchos comienzan sus vacaciones de verano. El movimiento se va a notar hoy en los aeropuertos, donde Miguel Vega, para todo este puente, se esperan unas 6.000 operaciones. Sí, hoy se esperan más de 1.200 vuelos en los aeródromos canarios, pero será el próximo sábado 17 de agosto, donde más vuelos lleguen y se vayan desde los aeropuertos de Canarias. Durante estos cinco días, desde el 14 de agosto hasta el 18, se esperan más de 6.000 operaciones en los aeródromos de Canarias, siendo el próximo sábado, como decíamos, el día de más operaciones. Un incremento de operaciones de casi un 7% respecto al año 2023, unos que comienzan y otros que finalizan las vacaciones de verano. Pero respecto a los puertos de Canarias, durante estos cinco días, más de 130.000 usuarios usarán los puertos de Canarias para trasladarse entre islas y disfrutar de estos días de descanso. Hemos estado, pues, ocho días en Playa del Inglés y muy bien, la verdad, muy agradable, el clima fantástico. Venimos de un horno de Barcelona y súper bien. Hemos ido haciendo rutas de sur a norte de la isla, viendo las playas, piscinas naturales. Vamos todos los años a Cádiz y ahí vamos a echar un vistacito a la zona, a ver cómo está el pescadito. ¡Gracias!